si desea disfrutar de buenos momentos y lo mágico de esta época navideña le mostramos una excelente opción en el centro histórico de san salvador café fulanos este es un bistro coffee bar que abrió sus puertas en el año dos mil dieciocho ahorita estamos en café fulano es ubicado en la segunda avenida sur y sea un costado de la catedral metropolitana de san salvador ese punto de referencia pues a la catedral estamos también a un costado izquierdo del teatro nacional ese café fulano nace este el dieciocho de junio del dos mil dieciocho solamente cuatro años este el concepto del café en sí el nombre fulano consiste en que pues fulano es un caliche de salvador consiste en que pues puede venir cualquier persona se va a recibir con el amor es el mundo para poder acogerlo pues ese es el concepto de nosotros desde entonces se ha vuelto uno de los lugares favoritos de muchos turistas para deleitarse con una buena taza de café salvadoreño el café que usted podrá saborear acá proviene de distintas fincas ubicadas en diferentes zonas del país pero aparte de un buen café aquí también encontramos deliciosos aperitivos y diferentes tipos de bebidas y ya que estamos en época navideña queremos mostrarle una de las bebidas que se pueden disfrutar en esta época dedicada a los amantes del chocolate artesanal acompañado de peppermint leche a su gusto y suavecitos marshmallows toda una delicia de pues bebidas en base a café podemos encontrar pues las principales que es el espresso es el café americano capuchinos la te ya van con variantes ensaurizantes como moca la te con vainilla caramelo contamos con panini con ensaladas con crepas con sándwiches la especial de la casa pues es el panini es el pollo alfredo el sándwich fulano el monte cristo se aperturamos de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a jueves es viernes y sábado de 8 a 10 y los domingos de 8 a 9 y con respecto a la invitación pues le hago la atenta invitación a todos los que están viendo eso a que puedan acercarse a nuestro a nuestra sucursal ya sea este el centro histórico o a la que saben este santa tecla que está por el platillo en cuanto a sus aperitivos podrá encontrar diferentes opciones a partir de las 8 de la mañana entre sándwich crepas paninis y más exquisitez con un delicioso sabor café fulano sin duda es un espacio único para que pueda venir a disfrutar de un momento ameno acompañado de sus personas favoritas y por supuesto tomar una taza de café con el sabor y buena atención que sólo aquí encontramos para este es el salvador brenda granados el salvador brenda granados y 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